¡El tren está por salir! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, que se va! Los tres títeres suben, acomodan sus valijas, se sacan los zapatos, agarran las tacitas y están listos para tomar té durante el viaje. Arranca el tren. Enseguida toma más y más velocidad. Casi no se pueden ver los autos por tanta velocidad. Me hace acordar a la obra esa en la que éramos vaqueros al galope, dijo uno de los títeres. ¡Arre, caballo! Íbamos más rápido que el tren, máxima velocidad. El viento nos enfriaba la cara y nos volaba los pelos. Nos hacía peinados locos. Hablando de peinados locos, dijo el segundo títeres, ¿se acuerdan de esa obra en la que se hundía nuestro barco en medio de una tormenta y armábamos una balsa? Teníamos que pescar porque ni galletitas teníamos. Un pez rojo saltó tan alto que en vez de caer al agua cayó arriba de mi cabeza. Peluca de pez. Me hice pelirrojo por un ratito. Más rápido que el tren y los caballos, dijo el tercer títeres, era la nave espacial de la otra obra. Para llegar a la luna tenés que ir rapidísimo. Si vas lento, cuando llegás ya sos viejito y a lo mejor ni ganas tenés de ir. Cuando bajábamos de la nave, todo se volvía lento, muy lento, porque en la luna hay seis veces menos gravedad que en la tierra. Eso quiere decir que si saltás, en vez de caer enseguida, vas bajando despacio, como una pluma o un globo. Podíamos hacer piruetas en el aire, vueltas para adelante, vueltas para atrás, total, hasta que caíamos, pasaba un rato. Cuánto que trabajamos estos días, ¿no? Sí, yo ya tengo fiaca, mucha fiaca. ¿Me servís otro tecito? ¿Crees con azúcar? Adentro de sus valijas, cada títere tiene su malla y su toalla. Tienen ganas de descansar. Se van de vacaciones a la playa. Tres títeres tan tranquilos, toman en el tren un té de tilo, y aunque les tiran de los hilos, tienen fiaca, mucha fiaca. No quieren bailar, no quieren actuar, tienen ganas de tomar otro tecito y descansar. Tres títeres tan tranquilos, toman en el tren un té de tilo, y aunque les tiran de los hilos, tienen fiaca, mucha fiaca. No quieren bailar, no quieren actuar, tienen ganas de tomar otro tecito y descansar. Coi, 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 coi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!